La tremenda discusión entre Sandra Barneda y Hugo Castejón en GHBip6 por Miriam Saavedra. La presentadora decidió tomar cartas en el asunto para evitar que la opinión de Hugo Castejón cruzara determinadas barreras. GHBip6 está dando para mucho, sobre todo en lo que respecta a Miriam Saavedra y Mónica Hoyos. Las concursantes comenzaron su particular batalla desde que comenzaron su participación en el Real Ati. Pero a medida que han ido pasando las semanas han ido viendo cómo los bandos por parte de la audiencia iban tomando partido y se iban posicionando. Hugo Castejón fue el último en hacer su aparición estelar en los debates de GHBip6 para defender a Miriam Saavedra y, el colaborador, se ha tomado muy en serio su papel siendo ligeramente repetitivo en algunos aspectos. Pongan el vídeo que pongan, Castejón quiere que se respete el origen peruano de la concursante y no se la juzgue por ello, a lo que Sandra Barneda no se quiso quedar callada. Tras ver una bronca entre Miriam Saavedra y Mónica Hoyos, Castejón apuntó el tema de Perú y la presentadora no dudó en abroncar al colaborador, se han dicho petarda, arpía, no seamos demagogos. Las dos han estado fatal. ¿Me desesperas, chico? Sabes que tienes el apoyo de las redes pero me parece muy mal que no comentes lo que se ha dicho en ese vídeo. Me parece mal que entres en temas muy graves. Es la tercera vez que lo dices y este país es un país que ha aceptado a la gente de fuera y no consiento que se juegue con eso. Con uñas y dientes Hugo Castejón está muy cansado de que se insulte constantemente a Miriam Saavedra y de que Mónica Hoyos insinúe que ha tenido algunos trabajos cuestionables, por eso, apuntaba, está insinuando cosas de dudosa reputación y es la segunda vez que lo hace. Nos ponemos una venda en los ojos y hacemos como que no es así. Barneda terminó cansada de las opiniones de Castejón y decidió cambiar de tema. ¡Gracias!